Bienvenidos a Fruta Extraña Televisión, el primer canal gay de New York. En este primer mes del año vamos a ver cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a empezar. Recuerden que ya empezamos limpios, nos hicimos todas las cosas que teníamos que hacer el día 31. Así que vamos a ver cómo nos va a ir este 2009 a partir del mes de enero. Y quiero decirles que para el que quieran conseguir mi calendario lunar, pueden llamarme por teléfono al 1631 868 0002 o al email que está en la computadora, que si no es mavelastrologa.yahoo.com En el calendario van a tener las fechas de mercurio, los eclipses, cómo manejarnos día a día. Es muy interesante. Me llaman y yo les voy a explicar y se los voy a enviar con mucho gusto. Para Tauro, el año comienza muy positivo. Recuerden que son los primeros 11 días del mes en donde se va a acercar mucha gente a ofrecer cosas, negocios, de todo, de todo, en cualquier ramo que estén. Lo importante es tomar las decisiones antes del 11 o después del 11, poner todo sobre el escritorio, sobre la mesa y decir, bueno, voy a pensar qué es lo que voy a hacer y voy a consultar. Y después del día 2, ahí es donde toman las decisiones. Recuerden que la Casa 9 es la casa de los abogados y también cosas que vienen de otros países, pedidos. Así que es después del 2 de febrero cuando ustedes tienen que tomar la decisión. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.